Yo soy Matías Vega Ramírez, soy testigo fiel, no del monumento a la bandera porque así no se llama, se llama altar a la patria porque así lo bautizó el capitán José Cruz Enciso Gualtasar. El monumento a la bandera se construyó aproximadamente hace 58 años. Sin más, no recuerdo. En aquellos tiempos el capitán José Cruz Enciso Gualtasar juntó a un grupo de muchachos de los que éramos los conscriptos anteriores. Juntó aproximadamente con unos 25 jóvenes a los cuales nos hizo instructores militares, nos dio capacitación para llevar a la instrucción militar a varios pueblos que él tenía bajo su mando. Y allí el capitán nos dijo, comandantes, ¿por qué nos nombraba comandantes a todos? Quiero dejar en frente un recuerdo para que las personas, para que las futuras generaciones me recuerden. Quiero hacer una entrada a la patria. Están dispuestos a ayudarme y todos contestamos lo que usted ordene, mi comandante. Y se empezó la construcción del monumento a la bandera. En una ida a Zacatecas buscamos al señor Eugenio del Real, que fue el que hizo la maqueta para el monumento a la bandera. Y trajo de Zacatecas varios maestros que picaban cantera. Todos ellos estuvieron trabajando muchos años allí. No recuerdo los años que fueron, pero fueron varios años. Se construyó el monumento y empezó a hacerse la primera etapa. Pero el dinero que nos dio la presencia municipal y lo que se juntó, pues no era suficiente. Y empezamos a ver a las personas de Freniño, a los más importantes comerciantes. Un día íbamos a ver a unos, otro día íbamos a ver a otros. Entonces algunos jóvenes, algunos de los jóvenes tuvimos la idea de hacer un baile. Y nos organizamos para hacer el primero. Nos fuimos a hacer el primer baile al Club de Leones, de la calle Enzaye. Y allí nos fuimos la siguiente semana a hacer un club deportivo nacional. Y empezamos a buscar los mismos pueblos que dábamos la instrucción militar. Y cada semana estuvimos haciendo un baile, cada semana. Y todo lo que juntábamos en los bailes venía para el monumento de la bandera. Allí juntamos muchos miles de pesos. Tiene en el frente el abrazo de Acatempan. Tiene a un costado representando la independencia de México. En otro lado tiene Don Miguel Hidalgo, Don Benito Juárez. Arriba tiene el niño artillero, al otro lado el escudo nacional. Y arriba el corro frígido mazón. Y en medio tiene el texto único y en medio el asta de la bandera. Duró muchos años para hacerse eso, muchos años. Cuando se entregó, se fue el capitán en Ciso. Y al poco tiempo volvió a venir. Quería hacerle un nuevo relieve al monumento. Le iba a hacer al frente unas fuentes. Unas fuentes. Al un lado iba a llevar una sala de banderas. Para exhibir las banderas que ha tenido México a través de los tiempos. Al lado izquierdo iba a llevar una fuente de sodas. Y atrás de las fuentes de sodas iba a llevar una casa. Para una familia. Para que hubiera un velador vitalicio en el monumento. Cosa que ya ni la presidencia, ni ninguna autoridad, ni el pueblo de Frenillo casi nos ayudó a nada. Y ya se fue muy disolucionado en Frenillo. Y al poco tiempo falleció el señor. La plancha de cemento la puso el señor Bonilla, Don Pepe Bonilla, cuando fue presidente municipal. La maya ciclónica también la puso. Los arbolitos los pusieron concriptos. Esos hicieron las cepas. La demás fue ornamentación. Yo no sé, yo no vi quién la puso. Yo me retiré tantito de allí. Hubo piezas que se echaron a perder muchas. Porque el relieve de las piezas que tiene allí. Es de personas muy especializadas. Y hasta ellos también se les echaban a perder los materiales. Por eso tardaron tantos años en hacerlo. Él quería hacerlo puro de cantera. Pura cantera, está hecho el monumento, nada más. Para que durara muchos años. Mano de obra allí no hay de nadie, más que de puros cantereros, nada más. La mano de nosotros era juntar dinero. En bailes, en ver personas de Frenillo que nos estaban asistiendo con sus cooperaciones económicas. Y muchos dieron, muchas veces, varias veces dieron algunos. Porque estaban viendo que estaba avanzando. Hasta que se terminó. Tres mil Jennin. Tres mil sujetas. Tres mil sujetas. Tres mil sujetas. Tres mil sujetas.